Todos los habitantes de Costa Rica somos libres e iguales y tenemos múltiples derechos, a la vida en libertad, con seguridad física y social, a la protección de la ley y el Estado, a la educación, al trabajo justo, a tener una familia y un espacio que podamos llamar hogar. Además, tenemos derechos de expresión e información. El derecho a la libertad de opinión y expresión, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un requisito previo y un motor para el disfrute de los demás derechos humanos. Es por ello que el 3 de mayo del 2023, la UNESCO, al celebrar el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, llamó a ejercerla, así como a promover medios de comunicación independientes, pluralistas y diversos como clave necesaria para el disfrute de todos los demás derechos humanos. La libertad de expresión y prensa es un derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. Es de esa manera que todos los hechos y las ideas pueden ser conocidas y que cada persona pueda decidir por sí misma de acuerdo con sus intereses, creencias, opiniones y actuar en busca de la solución de sus problemas y decidir sobre los retos nacionales.